Y bien, ahorita estamos esperando que nos traigan la comida, para mí es un ambiente nuevo. Siempre había querido venir aquí a lo que es el Mercado Central. ¿Qué es el Mercado Central? ¡Bien comido! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo vídeo de esta ocasión. ¿Cómo le podemos llamar a esta sección? Brenda, probando comida, visitando mercados, no sé. Pues tiene de la tos, porque no hemos venido aquí, bueno, ambos nunca habíamos venido a este lugar que nos han recomendado. Y que muchos lo conocen, es el Mercadito de Marleón. Y a la vez vamos a disfrutar de algún platillo especial, que aquí nos han recomendado la sopa de patas. Vamos a ver qué tal, vean. Claro, esa es la idea. Primera vez, ambos primera vez que estamos en este lugar. Y la idea es conocer toda la gastronomía que nos ofrece El Salvador, en este bonito lugar del Mercadito de Marleón. Así que ya les vamos a estar mostrando qué es lo que vamos a comer. Amigos, ya estamos aquí en el mercado y ya se siente ese olor a comida. Vamos a preguntar en verdad, ¿cuáles son los mejores lugares que nos recomiendan las personas de aquí? Y con base a eso, pues, escoger, perdón, lo que vamos a comer. Con la ayuda de una amiga aquí del mercado, nos ayudó a escoger el lugar. Y ya estamos aquí listos para disfrutar de los hoteles, la sopa de patas. Me voy a quitar la mascarilla porque ni yo mismo me escucho, pero nos recomendaron que entre los platillos más fuertes y ricos de este mercado es la sopa de patas, los maricos y la de gallina, ¿verdad? Y bien, Wiki, estamos esperando aquí que nos traigan nuestro pedido. Para mí este es un ambiente nuevo porque nunca había venido a lo que es el Mercadito de Marleón, que es muy conocido. Créanme, es primera vez. Ahorita vamos a probar lo que es la gastronomía de aquí y pues les vamos a estar llevando las imágenes. Bueno, Wiki, amigos, gracias a las recomendaciones de los comentarios y de las personas aquí del lugar, ¿verdad? Del Mercadito de Marleón, hemos tenido la oportunidad y privilegio de conocer a Silvita, quien nos va a estar atendiendo, bueno, con su equipo, ¿verdad? De este lugar tan bonito, pero bueno, contanos, Silvita, ¿qué nos ofrece aquí este bonito lugar en cuanto a la gastronomía de El Salvador? Muchas cosas, la verdad. Nosotros tenemos variedad en el menú, como lo más famoso, por así decirlo, que es la sopa de pata. Hace poco pues les comenté lo del reportaje, que es la sopa de pata. De ahí tenemos lo que son combitos de gallina, que los cocteles que también son bien famosos. O sea, si usted viene a comer un coctel acá, no es lo mismo que comer un coctel acá que comerse la de su cuerpo. O sea, cada quien tiene como su razón, por así decirlo, en los cocteles. De igual manera, los invito a probar los cocteles. Está el Mixto Supremo, que ya va el de concha, camarón, caracol, mix, que lleva lo que es calamar y celebri. Por cierto, ese fue el que pedí yo, no te había dicho, pero ese he pedido yo, el Mixto Supremo. Mixto Supremo. Ya lo vamos a estar preparando, probando, mejor dicho, ahí. Sí. Está bien. Y con la sopa de pata nos decías. Que con la sopa de pata, imagínese, hay que probar esa sopa de pata, con frutita, con nervio, con la verdura que lleva, más la cebolla y el cilantro, y sus dos tortillas, deliciosas. Pregunta, Silvita. Para cualquier salvadoreño, de cualquier lugar de aquí, ¿verdad? De todo el Salvador, decís que es un lugar para todo bolsillo. ¿Precio es accesible? Sí. ¿Lo recomendaste? Sí, lo recomiendo. Sí, lo recomiendo. Si en nada, el caso no tuviera la potestad, no lo hiciera, pero sí lo recomiendo. Creo que la mayoría de personas, si al 100% le preguntan, el sentente le va a decir que sí, que es recomendable y que es bien barato. Y también hablamos de la calidad y de buen sabor. Ahí está. Bueno, te agradezco mucho, Silvita, por tu tiempo, porque sé que ahorita ya empieza lo bueno aquí, es un respaldo, no se lo metimos, empezando a llenarse de lugares, pero nosotros ya estamos listos para poder disfrutar de estos alimentos. Muchas gracias, Silvita, por tu ayuda. Por cierto, muy peculiar tu estilo. Sí, sos salvadoreña, ¿verdad? Sí. 100% salvadoreña. Sí. Y bueno, ya estamos listos para disfrutar nuestra rica comida aquí en el mercadito de Merlioz. Aquí está ya la sopa de Brenda, mi cóctel, súper rápido, como nos atendieron, ¿verdad, Brenda? Es recomendado el servicio de acá porque en cuestión de minutos. Claro que sí, en lo que nosotros andábamos allá haciendo unas tomas, ya estaban aquí los platos. Y miren esta bebida riquísima. Un rico fresco de ensalada para acompañar nuestra rica comida, ¿verdad? Sin quedarse la limonada. Claro que sí. Así que, wiki amigos, los dejamos porque vamos a entrarle con todo. Buen provecho. Y bien, wikis, aquí a nosotros hasta un sueño de la gran comida que notimos. A mí me pareció este lugar bastante recomendado, puesto que me gustó la comida, a pesar de que es la primera vez, sí, estuvo súper rico lo que yo comí. Bueno, la sopa de patas y uno que otro chicharróncito por ahí, pero, es recomendado. No sé qué te pareció, Jancito. Súper bien, súper bien. Hasta triste quedamos. Sí. Pero, recomendada la comida, muy rica, diversidad de gastronomía, probamos un plato de cada uno para no quedarnos con las ganas. Así que, esta fue nuestra aventura ahora, probando la comida del Mercadito de Merliot. Y bueno, wikis, esta fue nuestra aventura aquí, disfrutando, probando la riquísima comida del Mercadito de Merliot, ¿verdad? Y hemos tenido la oportunidad de estar aquí con las maestras, las encargadas de poder elaborar todos estos platillos, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es su nombre? Saira. Saira. ¿El suyo? Mayra. Mayra. La tía Mayra. La tía Mayra, Stephanie y nuestra amiga Silvita, ¿verdad? Bueno, les agradecemos, estamos totalmente satisfechos y a gusto por la atención, no solo por la comida, porque a veces puede ser que la comida sea rica, pero la atención pésima. Ahí está. La experiencia a veces es lo que cuenta, ¿verdad? Ah, yo voy a ir allá donde la colochita, vamos a decir, ¿verdad? O donde la tía Mayra, ¿verdad? Ajá, porque sabemos que ahí está la mejor comida. Así que, eso ha sido todo por ahora, muchas gracias, ¿verdad? Se merecen un fuerte aplauso por su gran labor. Eso. Y luego de haber probado la rica comida que ya ustedes pudieron ver, decidimos darnos una vuelta, ¿verdad? Porque sabemos que esta no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a visitar este bonito lugar. Bien, amigos, aquí estamos ya bien fortalecidos, bien comidos. Nos llevamos, cuidado, esta nueva experiencia de haber venido a este mercadito, nos llevamos una impresión bastante agradable de este lugar. Me gustó bastante. Muy recomendado. Si ustedes no han venido aún, les hacemos la invitación a que vengan a disfrutar estos ricos platillos que venden desde sopa de gallina, sopa de pata, ¿qué más? Pollito asado, cocteles, de todo, de todo. Así que se lleva el sello del wiki aprobado. Así que ya tienen nuestra aprobación, así que vengan a visitarnos. Ahí está. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!